Las cusqueñas donde están, levanten la mano, las cusqueñas, cusco, 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 arriba, arriba, cusco, arriba, arriba, cusco, por allá, por allá, las cusqueñas, las cusqueñas, cusqueños, Olita, Perú, cusco, desde el sur del Perú, aquí está, la nueva inspiración del riquito nacional, ¿Y dónde están mis amigos de Cusco? Arriba las manos, mis amigos de Cusco, eso, la mancha más alegre, la mancha más alegre, ¿dónde está? La mancha más alegre, ¿dónde está? La mancha más alegre, ¿dónde está? Roger Chino y los hijos de Canas. Ay, cusqueñita, mujer bonita, de una orejita de ojitos negros. ¡Cantando, cantando! Ay, cusqueñita, mujer bonita, de una orejita de ojitos negros. Con tu mirada y tu sonrisa, has hechizado a mi pobre corazón. Así, así, así. Con tu mirada y tu sonrisa, has hechizado a mi corazón. Ahora me tienes poco, muy rojito, sí, o no. ¿Dónde están los cheleros? Arriba las manos, los cheleros. Arriba la cervecita, arriba, arriba, arriba. Seguimos tomando la cervecita, arriba el cusco. Ay, cusqueñita, mujer bonita, de una orejita de ojitos negros. ¡Ey, ey, ey! Ay, cusqueñita, mujer bonita, de una orejita de ojitos negros. Así, así, así. Con tu mirada y tu sonrisa, has hechizado a mi pobre corazón. Muévete, muévete, cusqueñita. Con tu mirada y tu sonrisa, has hechizado a mi corazón. Ahora me tienes poco, muy rojito, sí, o no. Ay, cusqueñita, mujer bonita, de una orejita de ojitos negros. ¡Cantando, cantando, cantando, cantando! Así como ella. Con cusqueñita, mujer bonita, de una orejita de ojitos negros. Así como ella, así como ella, mira Eli. Con tu mirada y tu sonrisa, has hechizado a mi pobre corazón. Con tu mirada y tu sonrisa, has hechizado a mi corazón. Ahora me tienes poco, muy rojito, sí, o no. Para Rosa, Richard, Kelly, Sandra, Iván. Ahora la vida con los hijos de canas en el cusco. Muchas gracias, mis amigos. ¡Eso! ¡Levanten la cerveza arriba! ¡Toma, toma, toma! Dame, dame, dame la mano nomás. Contigo, contigo me casaré. Te quiero, te amo, te adoro, mi amor. Ay, cusqueñita, mi dulce amor. Dame, dame, dame la mano nomás. Contigo, contigo me casaré. Dame, dame. Te quiero, te amo, te adoro, mi amor. Ay, cusqueñita, mi dulce amor. Sí o no. Sigue, 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 pues sigue, hombre. Sigue, sigue. Arriba, arriba, arriba. Toda la familia, bollachica, Tago. Edgar, bollachica. Para Milen, Sofía, bollachica, por asfilar. Para la familia, Luis Paniura. En Chayuahuacho. Gerardo Luis, señora Ilda Paniura, con cariño. ¡Lúzate, lúzate, lúzate, lúzate! ¡Cara! ¡Una vueltacita, vueltacita! ¡Una vueltacita, vueltacita! ¡Ay! ¡Una vueltacita, vueltacita! ¡Ay! ¡Una vueltacita, vueltacita! ¡Ay! Los alos. Para la marcha, más raba. Y en el Chapuma. Vita, laida, jesucito, champi. Virito, sincero, una bamba. ¡Felicidades, amigo Boyer Chino! ¡Linda sus canciones! ¡Que sigan los éxitos! ¡Muchas gracias, mis amigos! ¡Así, chiquita! ¡Así, chiquito! ¡Muébete, muébete, 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 muébete! ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Royer, muñe, mene! ¡Mira cómo ven a Roger! ¡Mira cómo ven a Roger! ¡Una vueltacita, Roger! ¡Una vueltacita, Roger! ¡Una vueltacita, Roger! ¡Una vueltacita, Roger! ¡Que pasen las solteras, que pasen las solteras! ¡Avá, no, eh! ¡Ahí! ¡Sacuda, sacuda! ¡Sacuda, sacuda! ¡Sacuda, sacuda! ¡Con ganas, con ganas! ¡Moviendo los sombritos, moviendo los sombritos, moviendo los sombritos, moviendo los sombritos, chiquita! ¡Eso! ¡Báinalo, báinalo, báinalo así! ¡Gózalo, gózalo, gózalo así! ¡Báinalo, báinalo, báinalo así! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! Baila con baila, baila con baila Baila si no puede, a ver la baila A ver la baila, písela, písela Eso sí, eso sí, eso sí Un poquito de chida, eso Esa bailita, otra bailita Esa bailita, otra bailita Zapateadito, zap, 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 zapateadito Dale, dale, todo, todo Tuyo, 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 tuyo Para mi amigo, Saúlito, ma hija Júlito, porque vamos más, ¿sí o no? ¡Qué le gusta! Júlito, ¿dónde están los júlquenos? ¿Dónde están los júlquenos? ¿Dónde están los júlquenos? ¿Dónde están los júlquenos? ¡Qué le gusta! ¡Qué le gusta! ¡Qué le gusta! ¡Qué le gusta! ¿Para qué más? ¿Para qué más, compita? ¿Se cansaron, sí o no? ¿Se ha ido por un bichillo, manacho? Falta, ¿sí o no? Sigue con los ánimos Salimos para toda la gente bonita Para Víctor Fabiola, Maribel Naida por Ica Nuestros hermanos desde Ica Víctor, Fabiola, Maribel ¡Gracias! ¡Gracias!